¡Ja! ¡Ja! Esta es Nala, te presento a Nala Mi bebé, Sauria Es mi perrija, saluda a Nala ¡Ay no Nala! ¿Por qué me calo mucho? ¿Por qué me calo mucho? Vamos a ver, al fin, el siguiente es como caminas Esta es Nala ¡Táquenla pues está la colita! ¿Quién se comió los chocolates? ¡Ey! ¡Ay ma ven! ¡Ven! ¡Yo te expliqué! ¡Ven! ¡Acércate! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven conmigo! ¡Duendes! ¡Duendes mami! ¡Fueron! ¡Vamos a comenzar! Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos al canal ¿Cómo están todos ustedes jardineros y planteros del valle y de la región y de todas las regiones donde nos estén viendo? El día de hoy vamos a hacer un sustrato que ya tiene rato que yo se los quería compartir pero no había podido así que el día de hoy se los voy a compartir está un poquito soleado como ven por eso me puse mi gorrita y mi camisita para protegerme del sol porque aun cuando es invierno el sol de todas maneras sí nos afecta no sé, un tip que les doy nunca salgan a su jardín aunque sea verano o invierno sin protector solar siempre pónganse porque en verdad es muy beneficioso se evita uno muchas cosas como por ejemplo arrugas prematuras y sobre todo manchas manchas que a veces tenemos por determinada circunstancia que tenemos manchas y con el sol se enfatizan y si tú te pones bloqueador pues eso te va a ayudar así que no se olviden de ponerse sus bloqueadores cuídense mucho protéjanse del sol haga frío haga calor esté soleado o nublado de todas maneras los rayos UV atraviesan y nos dañan así que cuídense bueno ahora sí vamos a comenzar con este pequeño vídeo que les traigo a compartir ok amigos vamos a comenzar este vídeo lo quise hacer así no tan pensado vamos a ir haciendo tal como trabajamos aquí en el jardín verdad? no voy a rematar un poquito mis mangas porque... ya me estorban y aquí anda nada yo aquí tengo ya lo que es la tinta de cactus que pasó? que quieres? you want food? si? you want food? bueno ahorita espérame ya tengo aquí lo que es nada nada quiere participar yo creo bueno amigos ya tengo aquí lo que es la tierra para cactus este de aquí nada más voy a utilizar la mitad yo la tengo ahorita toda aquí en este en esta tinita que es la que uso siempre para trabajar para poner la tierra porque me gusta que esté seca verdad? yo he hecho aquí la dejetora así que la voy a regresar porque ya está que esta horada la voy a regresar una parte para para su pastelito miren esta palita la acabo de comprar por si les interesa la compre en el Dollar Tree ahí les compré viene con esta y pues estas mesas tienen esta a mi me gustó yo la compre porque estas mesas como de mi esposo tienen como una orillita entonces yo no puedo barrer y tirar la piedra entonces yo lo que hago pensé verdad? pensé en hacer esto y listo verdad? un ejemplo verdad? pero está super padre pero aparte me está sirviendo para para agarrar tierra verdad? bastante porque esta es una mas que las que tengo que son las latineras las latineras las latineras están como larguitas casi no la rique de esta si recuerden amigos que para un sustrato de suculentas tenemos que poner siempre es poner un 70% de lo que es material inorgánico en este caso pues por ejemplo la piedra pomex que es la que vamos a usar perlita vermiculita depende de tu área y lo que más te funcione vas a poner lo que es un 70% de material inorgánico y el otro 30% lo vamos a hacer de material orgánico como en este caso vamos a utilizar lo que es la tierra para cactus la que tú tengas puede ser tierra para macetas tierra para cactus o sea pitmos o sea lo que tú tengas como base orgánica eso es lo que vas a poner pero yo este es el sustrato que a mí me está funcionando que es comparecido al que ya le subí pero tiene un extra y por eso se los quería compartir más que nada yo sé que en muchas partes no van a conseguir esta tierra que les voy a compartir pero les quiero hacer ver que aún cuando no tenemos manera de comprar en tiendas o no tenemos manera de conseguir lo que a veces nosotros como estamos aquí este compartiéndoles nuestros este nuestros tips verdad por decirlo de lo que es la jardinería si no lo tienen pueden hacerse a mano de lo que tienen alrededor en su entorno en su área entonces por eso es que yo estoy haciendo este vídeo porque yo sé que en realidad muchos van a decir ay pues sí pero yo no tengo esa tierra claro que no pero es un ejemplo que tú puedes hacer de que bueno si Ivonne encontró esa tierra pues yo me voy a dar la tarea que cuando yo vaya por acá a un rancho que si yo voy por acá voy a explorar y ver los suelos que hay y en base a eso puedes hacer puedes hacer tu sustrato más que nada lo que yo a mí se me ocurrió hacer este sustrato con esta tierra fue porque cuando yo fui que hice un vídeo y aquí se los voy a poner cuando yo cuando yo fui hice este pequeño vídeo para aquí para el canal de Jardineando en el Valle fuimos a un rancho verdad y a mí me llamó mucho la atención la tierra y me llamó mucho la atención porque estaba un calorón pero así es como pinta el panorama aquí estamos a pleno media tarde son las 4 de la tarde así que estamos con un calor intenso aquí pero bueno vamos a ver vean qué bonito es ver esto la flora silvestre de lo que es Texas oh my god lo que estoy sintiendo es la tierra que está como arenosa qué buena tierra es esta creo que me llevaré vean qué bonito qué bonito se ve esto oh my god vean porque estaba un calorón pero calorón y todas las plantas que estaban ahí estaban hermosas o sea digo wow entonces dije esta tierra es para mí porque pues o sea está muy buena ahorita se las voy a enseñar entonces es por eso que yo quiero compartirles quiero compartirles esto porque es como darles una una exhortarles que también salgas salgas a conocer tu entorno que disfrutes la naturaleza pero también puedas hacerte tu este tomar como un beneficio de ella y pues es gratis claro siempre y cuando pues donde la otomes la tierra verdad no afecta a nadie o algún propietario o pedir permiso o que te la regalen o que te la vendan verdad en este caso les voy a hacer un rapidito una historia siempre me gusta darles historias pero yo cuando vivía en Veracruz en Poza Rica Veracruz mi abuelita tenía un rancho verdad e íbamos hasta allá al rancho ella tenía su casa en la ciudad no la tenía en el rancho pero tenía en ese rancho este mi abuelita y mis tíos y yo me acuerdo que ella se iba hacia lo que es a lo más profundo lo más espeso de lo que son los el monte verdad o el bosque no sé cómo le puedan llamar y yo me acuerdo que nosotros nos íbamos con ella y ella llevaba sus costales como estos este es un costal no sé en otras partes que sea pero ahí en México le decimos costal entonces entonces llevamos estos costales y empezamos a recoger la tierra él es en tierra negra o tierra de monte y era pura hojarasca pero le movías y abajo estaba esa tierra pero bien bonita así bien bien suelta verdad una tierra muy buena que mi abuelita la usaba para sus plantas ella no compraba tierra en tiendas departamentales como pues nosotros lo tenemos que hacer pero eso es un ejemplo de que tú puedes hacerte de mano de lo que tú tienes cerca si tú vives en un área como por ejemplo que son con muchos árboles esa tierra debajo de los árboles es súper buena de hecho también les voy a hacer un sustrato con esa ya les hice uno pero voy a volver a hacer ese sustrato pero ahora otro sustrato para plantas de interior con tierra de esa con hojas y así ese se va a hacer otro otro video pero bueno regresamos al tema quiero compartirles este sustrato porque en verdad no saben lo que me ha ayudado yo el año pasado estuve un poquito mala y no tuve no tenía tiempo de salir o sea no podía salir me sentía muy débil entonces muchas de mis plantas sí se me murieron se me secaron porque estuvo muy fuerte el calor se me deshidrataron y muchas pues ahí quedaron a la buena de Dios o sea como que ay help help pero este cuando yo ya me empiezo a sentir mejor ya empiezo a meterle mano atrás a mi jardín empiezo a hacer este sustrato el que les voy a compartir y olala aquí les voy a mostrar como este la como la mejora de mis plantas estas plantas que estoy viendo ahorita aquí estaban ya muy mal y gracias a Dios y a esta tierra ya están súper bonitas están felices de la vida con ese sustrato y aquí es donde yo confirmo esa teoría que lo que está en la tierra o sea en el monte es tierra buena nada más hay que combinarla con un poquito de extras para darle todavía hacer plus para que pues se haga un buen sustrato verdad entonces llámanos a la obra porque entonces esto se va a hacer un chorocante ahora sí como dicen este entre menos plática más acción vamos a platicar y vamos a este y vamos a trabajar miren yo ya les comenté yo aquí tengo ya lo que es este el sustrato de lo que es tierra para cactus aquí les pongo la que yo siempre uso y miren aquí tengo lo que es la piedra pones y ya es que ya es la última que me queda la vamos a poner aquí viene siendo el doble de lo que eché de tierra para cactus verdad que vienen siendo como dos partes de la otra de la tierra para cactus sobre ahí está a ver me voy a hacer más y voy a ponerlo así ándale ahí si ven bueno de ahí yo le pongo a este sustrato a todos mis sustratos le pongo la tierra de diatomeas porque la tierra de diatomeas porque la tierra de diatomeas tiene muchos minerales aquí se los voy a colocar pero su función principal por la cual se la ponemos es que es un insecticida un platicida por decirlo porque este va a evitar que se se proliferen animalitos plagas en lo que es la tierra y si está pasa por ahí algún animalito claro que también arriba sobre la maceta pues también no le va a ir muy bien porque este es un insecticida natural verdad esta yo se la pongo ahí mismo no le pongo mucho es poca de ahí acá tengo todos mis insumos le vamos a poner el carboncillo yo le pongo le vamos a poner el carbón no lo he picado pero con arreglar las bolsas ya vienen unas así están muy calceras y eso es lo que le vamos a calcular no quedes dando medidas porque ya esa explicación ya la di la puedes ver en el video aquí se los voy a poner acerca de cómo calcular más o menos lo que es este cada insumo y cuánto porcentaje de uno y del otro aquí se los explico en ese video si gustan pasar aquí se los voy a poner sino aquí abajo en la cajita de descripción también se los voy a poner si miren miren la textura tan padre que tiene y es por eso que yo dije esta tierra está buenísima porque como todos sabemos todas plantas les gusta que tener una tierra suelta a ninguna planta le gusta estar ahí apretada entonces entonces pues a mí se me ocurrió traérmela porque pues fíjense qué hace con las plantas que están en la naturaleza y yo me imaginé qué hace qué beneficio les da a las plantas que están en la naturaleza que no les ponen nada que no le ponen piedrita ni nada ellas viven con esta tierra que pues está súper suelta la naturaleza nunca se equivoca y pues ahí en ese rancho aquí les voy a hacer unas tomas a ver si encuentro yo los videos este pues hay cactus hay este hay nopales hay agaves hay este las palmas estas que mucha gente les dice chochas pero en otras partes les dicen de otra manera o sea todas son como son cactáceas y son este son plantas que pues viven solas ahí desérticas y nadie les echa un un chorrito de agua y nadie les remueve la tierra para que no se apriete verdad y pues esta tierra hace todas esas funciones sola entonces entonces pues se la vamos a poner a nuestro sustrato y más o menos le voy a poner la mitad de esto no creo que no quiero ponerle toda porque en realidad no les pongo muchísima porque hay que hacerla rendir pero lo que yo les quiero decir es que al ponerle esta tierra a mi sustrato le estoy proporcionando todo lo que son nutrientes naturales minerales puros genuinos de la tierra entonces pues ahí se los vamos a poner este pues yo se las pongo se las pongo aquí porque yo he visto como mis plantas como que ahorita les voy a hacer un cursín les ha ayudado bastante y lo padre es que yo no necesito poner tanta tanta piedra pomex o perlita este sustrato si ustedes lo quieren figurar más o menos si no tienen la piedra pomex pueden poner la perlita o lo que es la lava rock también la pueden poner el sustituto de la piedra pomex yo esta la lo hice así porque a mi me ha funcionado aquí en este en este clima que es este medio bipolar como puede estar bien caliente seco pero también de repente se viene la lluvia entonces este yo para mí ha sido de mucha ayuda a este tipo de de insumo lo que es la piedra pomex porque aquí de repente si se agarran como una semana lloviendo y pues ya mis plantas ahorita las tengo en la intemperie de hecho todo este invierno todo lo que empezaron el primer invierno que cayó aquí en el valle fue pura lluvia fueron 15 días y yo hacía atacada porque yo no pude resguardar mis plantas porque andaba muy mala de la garganta y no me quería enfermar más y dije pues con la pena pero hay que Dios las bendiga y no gracias a Dios ahí están verdad y pasaron la super prueba de 15 días de agua no se me pudrió ninguna gracias a Dios solo una pero es que en realidad esa planta yo no la tenía con ese sustrato porque este pues yo la había comprado y ahí la había dejado ahí es la ahí se ahí vi yo el ejemplo de que pues el sustrato de pitmos aquí no nos funciona pero el que yo les hice y que es el que les estoy compartiendo pues sí ok bueno déjenme así vamos con lo que es este el sustrato y ya por último le vamos a poner el humus de lombriz que hace el humus de lombriz ya saben ¿no? que está el humus de lombriz el humus de lombriz como muchos sabrán es la pocosita de la lombriz yo creo que de todos los eh insumos o fertilizantes naturales de como por ejemplo de la pocosita de la vaca del borrego de la gallina este yo creo que de todos este es el primero el primero de todos contiene más nitrógeno que es lo que requiere la planta para florecer para crecer para enraizar verdad entonces este este yo siempre es el que uso bueno hasta ahí ya vamos casi terminando nuestro sustrato y ya por último pero no menos importante le vamos a poner la cascarilla de arroz la cascarilla de arroz proporciona pocos nutrientes porque en realidad no se degrada tan fácil y no suelta mucho que digamos pero si nos ayuda mucho también a que haya más su altura verdad en algunas partes pienso yo y me he dado cuenta también que les es muy difícil encontrar o este encontrar lo que es lo que es la perlita o si la encuentran pero es más cara entonces la cascarilla de arroz es una buena opción para suplir la perlita porque es más barata y aparte pues si te va a dar un poquito de nutrientes a tu planta lo que no hace la perlita verdad entonces ahí vamos así como que anivelando yo trato de darle las opciones de lo que pueden ustedes utilizar también de acuerdo a su clima recuerden que eso es muy importante los climas nos definen mucho cómo va a ser nuestro sustrato si ustedes tienen un clima como el mío de bipolar que hace calor de repente es un calor seco pero de repente es un calor húmedo perfecto si tienen igual con el invierno puede ser unos días fríos secos que no llueve y hasta te corta la piel pero de repente hay días de frío pero con bastante llueve 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 chipe 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 por eso le digo que es un clima bipolar entonces si tú tienes este tipo de clima como el mío y que tiene bien marcadas las estaciones este sustrato te puede ayudar vuelvo a repetir si no tienes es claro que no van a tener todo el mundo el acceso a lo que es la tierra pero puedes buscar en tu área algo que se le parezca al hacer experimentos nada perdemos porque a fin de cuentas es tierra y pues va a ayudar y después de este sustrato que les voy a estar compartiendo les voy a traer otro que ya también ya lo estoy probando ya lo hice y lo estoy probando pero también quiero ver cómo reacciona porque tampoco les voy a traer algo que no he hecho no he probado entonces estoy en ese proceso de ver los resultados con ella con esa tierra y ya traerles ese video aparte que es un proceso muy lento el que lleva hacer esta tierra que también les voy a traer ese sustrato que les voy a traer el video más adelante yo creo que en un mes a fin de cuentas todo nos funciona de acuerdo a como tú observes observa siempre les digo observe, observe su clima ahora tenemos la facilidad de lo que es el celular ahí nada más le picas hasta el clima y te marca la humedad lo que es la sensación y no sé qué tanto aquí les voy a dejar un video hablando acerca de eso cómo monitorear tu clima cómo entender tu clima y de acuerdo a eso tú vas a regar las plantas las vas a cuidar ok, de aquí me voy a traer ahora el otro insumo porque lo tengo bien lejos ya fui ya regresé lo tengo hasta el otro lado de la casa y bueno aquí tengo la cascarilla si no la conocen se las presento esta es la cascarilla de arroz que es súper buena esta la uso mucho yo para los sustratos de plantas de interior ya también tienen aquí un video acerca de eso que hace poco les compartí con plantas de interior y después les voy a traer la otra que es ese sustrato es para plantas de interior pero también lo puedes adaptar para las turbulentas porque en realidad esa tierra está buenísima vamos a empezar de aquí de lo que es este la cascarilla de arroz no voy a echar mucho porque recuerden que estamos tratando de hacer un balance entre un 70 y un 30 y yo más o menos aquí a ojo de buen tubero a lo que se los calculechan pero hay más o menos ¿verdad? ya cuando conforme uno va pasando el tiempo ya uno ya le calcula así nada más calculo matemático con la mano ¿verdad? listo ahora sí a meterle mano porque ya saben que a mí no me gusta no sé mucho lo que son las palas las uso cuando le tiro y de veras que ya no puedo yo ¿verdad? pero yo nos dio estas manitas y son el instrumento mejor que podemos tener y no nos cuesta un poquito para apoyarme más de todas maneras como quieras y se ve vean 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 esto o sea vean esta belleza miren cuando hay tú te das cuenta cuando es un buen sustrato para suculentas porque tú lo aprietas y no se hace bolas esto quiere decir que es muy apto para nuestras suculentas la suculenta siempre va a querer un suelo o un sustrato muy suelto con más más material inorgánico que orgánico pero el poco que le pongas orgánico sea de calidad porque muchas veces hay gente que usa este mucho mucho por ejemplo perlita y le pone la tierra x o y pero no se fija si tiene nutrientes y pues aquí a lo mejor aquí lo que es la tierra de paracatus si viene un poco ya preparada para que tú la uses ya así pero si no tienes manera pues le vas a agregar por ejemplo el mismo selombriz que porque le pusimos espero que me puedan entender todo lo que les comparto aquí porque no hice un guion porque siempre trato de hacer anotaciones para que no se me vaya en ningún punto pero aquí es mi cabeza la que él se está diciendo ahora esto y esto y el otro y este y bueno ya terminé ahora vamos para allá para donde tengo mis bebés para que vean que no les he hecho mentiras que si lo uso porque hace poco voy a quitar el la vez que comentaron espérenme este quiero hacer énfasis porque no me acuerdo en que video creo si fue este creo que en el sustrato económico o no me acuerdo que me que me comentaron me mandaron un inbox hace tiempesito de que le tomaron le hicieron captura a una planta que yo subí para venta y este me dijo mira ese no tiene sustrato que tú dices en el video claro que no los sustratos que yo les comparto aquí son los que uso yo para mis plantas porque este pues todos los insumos que usamos obvio cuestan y no voy a ponerle a una planta de venta un sustrato así porque porque este yo sé y de antemano todos lo hacemos cuando compramos una planta lo que haces es que la sacas de la maceta que es donde te la vendieron y ese sustrato lo desechas y ocupas el que a ti te funciona entonces yo no puedo estar primeramente gastando tanto para ponerles a todas mis plantas de venta ese sustrato este pues no y la segunda que pues no tiene caso porque lo van a tirar entonces pues por eso que mis plantas de venta no tienen ese sustrato el sustrato que yo utilizo para mis plantas de venta es ahora ahora sí como se dice muy coloquialmente es un sustrato este no nada es un sustrato este comercial por decirlo verdad es más económico que nada más es tierra para cactus y le pongo perlitas y si le pongo humo de lombriz obvio porque a veces la planta no va a estar no va a salir luego entonces va a estar un tiempo aquí conmigo y eso es lo que yo les pongo para para comercializar mis plantas que en realidad no son muchísimas pero las que las que yo vendo me gusta que también estén bonitas y que estén sanas siempre trato de cuidarlas y aclarando ese punto ahora voy a aclarar otro me dio mucha risa aquí les voy a poner el comentario del vídeo anterior me dio bastante risa porque me comenta esta persona que está aquí me gustó mucho su comentario me dio mucha risa porque me pone hablas muy rápido pero eres práctica y me gusta o sea como que me mareaste pero me gustó es que te voy a aclarar creo que si ya le puse ahí el comentario pero lo aclaro para todos de todos los que pasan a ver mis vídeos en realidad no hablo tan rápido tan veloz lo que pasa es que si hablo lento por eso yo le en la edición hago que yo hable más rápido porque lo hago más que nada porque si yo hablo como yo en realidad hablo que hablo pues normal verdad este se extiende en los minutos del vídeo entonces cuando yo hablo así como que le pongo un poquito de cámara rápida y en otras partes si le pongo más rápido que se haya como ardilla verdad pero en casi todos los vídeos en lo que es el el trayecto normal del vídeo este si le hago un acelere como yo hablo para abarcar más explicaciones o cosas en el vídeo pero en realidad yo no hablo tan rápido es más aquí les voy a dejar una partecita de cómo es que yo hablo pues bueno esta es la prueba de que yo no hablo tan rápido que hablo muy tranquilamente como todo mundo nada más que pues por obvias razones porque tampoco es muy así como que muy agradable este estar viendo un vídeo de 30 minutos porque a veces el vídeo cuando lo estoy editando me sale 35 30 38 minutos y la verdad a veces si se aburren uno así entonces cuando yo hago ese efecto de acelerar mi voz pues haga de cuenta que se compacta el vídeo y se va a 25 28 20 verdad nunca he subido con un vídeo de 10 minutos no me gusta porque en 10 minutos no vas a poder explicar lo que tú quieres explicar y compartirle a las personas que ven estos vídeos no lo puedes hacer hay gente que si es muy desesperada yo también lo puedo entender y quieren todo así como que ya dímelo en 5 minutos a lo que te truja pero yo pienso que a veces la mayoría de los que estamos en este mundo de las plantas nos gusta a detalle que nos compartan las cosas porque es importante para poder cuidar la planta tal y como esa persona te lo está explicando en su vídeo bueno así lo veo yo no me molestó recalco no me molestó este comentario sino al contrario me gustó para ponerlo como contenido aquí un saludote para Elena Saavedra no sé de dónde me veas pero muchas gracias por tu comentario me gustó me agradó mucho y sobre todo con lo que terminaste el comentario gracias si ya te suscribiste gracias bienvenida al canal también un saludo para el otro comentario que está abajo que se llama Sonia Ortega también muchas gracias creo que este fragmentito lo voy a estar incluyendo en mis vídeos de las personas que entran a dar su comentario les voy a mandar un saludito en motivo de gratitud por interactuar aquí en los vídeos y sobre todo dejar su comentario de buena vibra gracias gracias a las dos por dejar su coment y por estar aquí si ellas son parte de esta familia plantil bienvenidas welcome to a esta familia de planticas Evie verdad bienvenidas gracias y bueno pues ya este vámonos allá donde están las niñas para que ustedes vean cómo es que en verdad trabaja este sustrato para que vean que si lo uso todo lo que yo les estoy compartiendo es porque ya lo calé ya lo estoy probando y lo estoy usando como dice el dicho lo decía mi mamá si te hablo que la burra es parda es porque tengo los pelos de la burra en la mano los dichos de los de antes de verdad mi mamá uff se sabía y yo me lo sé todos porque ella su vida era con puros dichos pero los dichos son muy sabios vamos para allá está está súper caliente súper caliente ya tengo mi sobrerito déjenme volteo la cámara para ver si logro es que la cámara no vean el sustrato que tienen mis plantas es el mismo vean ahí está la cascarilla de arroz la piedra púmex este ahí se ven como palitos porque esa es de la tierra de cactus y todas la tienen miren ahí les voy a hacer acercamientos todas todas tienen ese sustrato les voy a les voy a ir para acá de este lado para que vean miren esta estas dos estas plantas que están aquí están en recuperación todas ellas sufrieron mucho de hecho ella este su lo que es la planta madre se murió y yo la descabecé este y salió ella vean esta belleza si y miren para que vean que no les echo mentiras ahí está la tierra este la que les mostré que traje de allá si ahí está el carbón todo o sea para que vean que si uso esa tierra no es mentira como me dijeron este felices y contentas aquí ya si ven esto fue una masacre que yo hice corte todas las rosetas para que ya para pagarlas y espero que ella siga manteniendo estas para que crezcan y aquí vean este también tiene el mismo sustrato vean ahí está y está chula pechocho de pechocho de mamach y así es vean bueno es una parte de de la de las que tengo aquí en este pedacito y vean todas tienen todas tienen ese sustrato y las que no porque es que están en adaptación por ejemplo esta esta tengo apenas como casi el mes con ella y la deje ahí para que se adaptara al entorno y después ya este ya trasplantarla y así mero pero miren vean todas tienen ese sustrato deje en nuevo para la sombra porque si está bien fuerte el sol aquí en mi zona verde tropical que como amo estos singónimos en serio que yo soy enamorada de ella hace como casi tres años no cuatro ya cuatro años hace cuatro años este yo yo me enamoré de los singónimos cuando nadie los pelaba todas me decían ah si están bonitos pero a mi no me gustan pero este pero a mi siempre me gustaron y todavía tengo estas plantas y ahorita están en recuperación como les enseñé en el vídeo de lo que es el fertilizante pesticida y fungicida aquí también les dejo el link para que lo vayan a ver si no lo han visto que es con el que estoy tratando esa plaguilla que les da de repente a los singónimos les da a los santurinos bueno le da todas las plantas pero ellos como que son un imán son más todavía más vulnerables a estas plaguillas miren esa belleza no 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 yo amo los singónimos y saben que son plantas que toleran bastante el frío porque ellas aquí se quedaron y ahí están se ven tan delgaditas tan así miren si le ven ese algo blancoso es el pesticida que les he hecho el que les compartí vean sus hojitas están bien delgaditas miren se está sacando hojas nuevas este fue el primer de los primeros singónimos que yo tuve el pink fue el que me enamoró y de ahí pues empecé sí bueno hasta aquí terminamos con este vídeo como quiera voy a hacer otro vídeo aparte de este para que no se extienda tanto este y espero bueno que les haya gustado el contenido de este vídeo lo que les comparto y cualquier cosa cualquier comentario duda lo que ustedes quieran críticas constructivas todo es bien recibido siempre y cuando sea en buena vibra en buena onda porque esta comunidad es para vivir en armonía como lo son las plantitas que ellas viven todas juntas y mientras más juntas están mejor conviven mejor viven y mejor se desarrollan así nosotros como mamás plantiles también aquí cero cero mala vibra si tú no te gustan estos tipos de vídeos por x o y pues hay otros hay muchísimos vídeos hermosos también de gente que pues ya está bien reconocida verdad y si te gustó este perico que habla mucho aquí bienvenido eres pues ya no teniendo más que agregar ya saben les mando muchos de esos coloridos coloridos suculentos plantiles y muchos abrazos de amor de amor de amor y nos vemos pronto en el siguiente vídeo bye yes